guerrerosesme.blogspot.mx A mis compañeros electos a la Comisión de Trabajo, les recuerdo que una vez formulada la protesta, deberán levantar su juicio y contestar, sin protesta, tal y por tú lo has hecho. A mis compañeros electos, para encabezar la Comisión de Trabajo del grupo de jubilados del periodo 2013-2014, basado en el artículo 23 de los estatutos sindicales y en mi calidad de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, les orgullo lo siguiente. Protestantes camaradas, Carlos Magariño Borbóano, como representante propietario principal, compañero, Gustavo Ángel Baez Estrada, como representante secretario principal del grupo de jubilados, cumplir bien, honrada y lealmente los estatutos de la salvación, poniendo en medio todo vuestro conocimiento, vuestro empeño y vuestra mejor voluntad. Procibarán, sin protesta tal y como tú lo has dicho. Si deberán y les ayudan a sentarnos a la empresa, séri sites malores, en los resultados de la estos dos, Gonzalo Ángel Baez Estrada. Muchas gracias a ti. Compañeros electos para integrar la Comisión de Trabajo del Grupo de Combinados para el periodo 2013-2014, basando en el artículo 33 de nuestros estatutos sindicales y en mi calidad después de la Comisión Autónoma de Justicia, les formulo lo siguiente, protestar y camaradas, cumplir fiel, honrada y legalmente los estatutos de nuestra ocupación, poniendo de ello todo vuestro conocimiento, vuestro empeño y vuestra mejor voluntad, si le claramente faltáis a vuestra promesa compañeros, seréis la idónea de los trabajadores campeón de vosotros. Muchas felicidades camaradas. Para el periodo 2013-2014, basado en el artículo 33 de nuestros estatutos sindicales y en mi calidad después de la Comisión Autónoma de Justicia, les formulo lo siguiente, protestar y seréis camaradas, cumplir fiel, honrada y realmente los estatutos de nuestra ocupación, poniendo de ello todo vuestro conocimiento, vuestro empeño y vuestra mejor voluntad. Si debiladamente faltáis a vuestra promesa, seréis traidores de los trabajadores campeón de vosotros. Muchas felicidades compañeros.